Gestionar una multa de tráfico, hacer un testamento o certificar una defunción son acciones aparentemente fáciles, pero que se complican si eres extranjero, no dominas el idioma y no conoces la burocracia del país. Eso es lo que les ocurre a muchos extranjeros residentes en la localidad. Por ello, el Consulado Británico ha organizado una jornada informativa con las asociaciones y particulares de residentes británicos en Estepona. En las jornadas han participado los cuerpos de seguridad, abogados o trabajadores del padrón, entre otros especialistas. Tenemos la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Nacional, un representante de una funeraria y una abogada. Y entonces la idea está en que personas que tengan cualquier duda, por ejemplo, sobre temas de tráfico e importación de un vehículo, que puedan preguntar a la Guardia Civil directamente y tener la respuesta correcta. La Policía Nacional normalmente nos hablan de como no ser víctimas de robo. Aunque muchos de los consejos que dan son obvios, muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Después, el señor de la funeraria, por desgracia, todo el mundo en algún momento tiene un fallecido y muchas veces la persona extranjera se encuentra totalmente sola y no sabe qué hacer. Entonces este señor da unos consejos de qué hacer antes de que ocurra para facilitar el momento que es duro de por sí para que se haga un poco más llevadero. Y después la abogada suele hablar temas de testamentos y cosas en general de compra propiedades. El alcalde de Estepón acudió a las jornadas para dar la bienvenida a los residentes británicos. El regidor aprovechó para hablarles de la importancia de empadronarse en la ciudad. Y es que el ayuntamiento está realizando una importante campaña para que los residentes extranjeros se registren en el padrón y así poder dar mejor servicio. En total, en Estepona hay registrado unos 7.000 británicos, pero el ayuntamiento cree que hay 15.000 más que no están registrados. Yo creo que es prueba del trabajo que llevamos ya todo un año con la campaña de empadronamiento. Prueba de eso es que consulados como el británico, que es una de las nacionalidades más importantes, la más importante que podamos tener dentro de Estepona, elija nuestra ciudad como centro de reunión de toda la costa y de toda la provincia de Málaga para hablar de la importancia del empadronamiento tanto para las ciudades como para los propios individuos. Es la primera vez que el consulado británico organiza unas jornadas informativas de este tipo en la localidad.